Hola, soy Esteban Fernández. En un principio os iba a hablar de un proyecto que se llama CloudSim, que es de simulación de robots en la nube, en las nubes de Amazon, SoftLayer y OpenStack, pero por el mismo precio os voy a hablar también de una serie de proyectos que sustentan CloudSim, como por ejemplo ROS y Gazebo. ¿Cuántos de vosotros tenéis experiencia con robótica? ¿Y qué plataformas habéis usado? ¿Orocos o ROS? Perfecto. ¿Vosotros? ¿Cómo? Vale. Bueno, pues yo os hablaré de ROS, un proyecto que ha cogido bastante momento en los últimos años. Y os voy a explicar un poco cómo empezó y cómo ha ido evolucionando. Todo esto empezó en... Bueno, esta es la lista. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó en una empresa, laboratorio de investigación, una cosa un poco particular, de estas cosas que pasan en la bahía de San Francisco, que se llama Willow Garage. Willow Garage es una empresa... Es que es muy curioso porque a partir de Willow Garage han salido otras empresas y fundaciones. O sea, es una cosa bastante curiosa. Willow Garage la fundó uno de los primeros empleados de Google. Después de forrarse, pues dijo, pues voy a montar una empresa, un instituto de investigación de robótica. El primer proyecto en el que Willow Garage participó fue el DARPA Grand Challenge en el 2006. Luego hablaré de los retos de DARPA en el mundo de la robótica. Y luego ese fue el primer proyecto y más adelante empezaron con su producto estrella, que es el PR2. PR2, como el nombre indica, antes hubo un PR1. El PR2 es un robot personal. Como veis, tiene... Bueno, tiene dos brazos... Es una virguería. Y es una continuación de un robot que se desarrolló en Stanford, en el laboratorio de robótica de Stanford. Willow Garage dijo, bueno, pues hicisteis este proyecto. ¿Por qué no intentamos saber si podemos explotarlo para realmente que la gente use robots en su casa? Claro, un problema que tiene PR2, que lo veréis aquí al final, se cuesta 400.000 dólares. ¿Vale? Pero alguien tiene que ser el primero en hacerlo. Y el primero en hacerlo, pues, acaba pagando el pato. Es como el coche este eléctrico, el Tesla. El primer modelo que hay, el Roadster, creo que eran, no sé si, 200.000 dólares. Y ahora hay el Model S, que es, que cuesta solo 70.000 dólares. Y puede explotar. Bueno, pero al menos te avisa, antes de explotar. Eso también es un detalle. No sé si lo habéis leído, que una noticia de un... Bueno, que al parecer se han incendiado tres Teslas. Pero antes de incendiarse, el coche dice, será mejor que aparques y te vayas. No te lo voy a decir dos veces. Y, efectivamente, las historias que han pasado de los Teslas quemándose, la gente ha tenido tiempo de coger sus cosas, irse y hasta luego. Y luego se han comprado otro Tesla. O sea, aún así, la sensación de seguridad es muy importante. Bueno, estoy desvariando. Y igual que el Tesla, pues ahora este que vale 70.000, y de aquí dos años, Tesla Motors va a sacar uno que vale creo que 30.000 dólares. Pues lo mismo con el PR2. El primer modelo de PR2, que es el que tiene dos brazos, un puñado de sensores, pues costaba 400.000 dólares. Luego sacaron uno que solo tenía un brazo. Y si no recuerdo mal, creo que costaba unos 200.000 dólares. Aún así, no es un robot que te vayas a comprar para que pase la escoba por casa. Pero aún así, bueno, el precio fue bajando. De hecho, ahora hay una empresa que salió de Willow Garage, que se llama Unbounded, y están haciendo un PR2 low cost. Y cuesta 35.000 dólares. Bueno, pues ya a lo mejor de aquí dos, tres años, pues tenemos robots personales. Bueno, además del PR2, lo importante del PR2, que no sé si lo he puesto aquí, que el software. Una cosa interesante del PR2 es que el software que se usó o que se desarrolló para el PR2, ROS, es totalmente libre. Willow Garage lo publicó con la intención de que investigadores, desarrolladores, aficionados a la robótica, lo usaran para explotar aún más sus posibilidades. ¿Y qué sucedió? Pues que al final el proyecto estrella de Willow Garage fue ROS. ROS.org. ¿Y qué pasa cuando a la gente le das la oportunidad de hacer lo que quiere? Pues que te sacan ROS para, por ejemplo, Now, que es un robot pequeñito de una empresa francesa, que se llama Aldebaran, que cuesta alrededor de unos 10.000 euros. No, un poco menos. O, por ejemplo, ROS para coches autónomos. De hecho, Bosch está usando, si no recuerdo mal, está usando ROS para hacer investigación de coches autónomos. Toyora está usando ROS para un robot de un brazo. Aquí en España hay una empresa en Barcelona que se llama Pal Robotics. Que... Ay, no he incluido la foto. Bueno, tiene un robot que es muy chulo y también usa ROS. Entonces, algo que en un principio habían pensado para un solo robot, al ofrecerlo a la comunidad, pues tenemos todo esto, ¿no? Incluso para, desde robots pequeños como por ejemplo el Lego, Lego Mindstorm, hasta, bueno, hasta, como veremos después, hasta simulación de un robot que hay en la Estación Espacial Internacional que se llama Robonaut, que la NASA usa ROS y Gasivo para simularlo. Como os he dicho, es software, es software libre. Aunque el nombre diga Robot Operating System, no es realmente un sistema operativo, ¿vale? El PR2 funciona con Linux. Lo que hace ROS es crear una capa de abstracción, lo que también se le conoce como Middleware, que no es específico de la robótica. Middleware, pues, si habéis usado, por ejemplo, MQP para hacer agregación de diferentes sistemas heterogéneos y tal, eso también es un middleware. Entonces, lo que hace ROS es coger los componentes de un robot, que a veces cuando montas un robot tienes un componente de un fabricante y luego de otro fabricante, y resulta que cada uno usa un sistema diferente para comunicarse, ¿no? Por ejemplo, hay un robot con las especificaciones, el diseño es open source, es un robot que se llama TurtleBot, y funciona con un Kinect, una plataforma, originalmente usaba la plataforma de iRobot, los del Roomba. Hay una versión del Roomba que es sin los filtros de aspirar, ¿no? Y se usa para hacer investigación, se llama Create. La segunda versión del TurtleBot usa otra plataforma, que es de Yujin, que, bueno, básicamente es muy parecida. Entonces, en el caso, por ejemplo, del TurtleBot, tienes la cámara y los sensores, bueno, y un sensor de Microsoft con el Kinect, y luego tienes la plataforma con la que se mueve y que tiene, y donde hace todo el mapeo de la sala y todo, con lo de iRobot o con lo de Yujin. Claro, son cosas, son componentes de empresas diferentes y en un principio no estaban pensados para hablar entre sí. Además, en medio, claro, necesitas un ordenador que sea el que lo maneje todo. Entonces, ahí es donde entra Roos. Tú escribes tus módulos, tus componentes, de tal manera que una aplicación que use Roos no tiene por qué saber exactamente cuál es la plataforma que hay por debajo, ¿no? Tú tienes un componente que, por ejemplo, te envía la odometría, y simplemente te suscribes a ese componente y ya está, y no tienes que saber realmente cómo está implementado por debajo. Y eso lo que te permite es que puedes programar, como ya decía, un Lego que cuesta 400 dólares, y puedes programar un PR2 que cuesta 400 mil, y básicamente no tienes que aprender una cosa nueva, ¿no? Entonces, por eso es tan fascinante lo de Roos, porque normalmente los robots vienen con su propio middleware. En el caso, por ejemplo, donde el robot que os había comentado antes, el Nao, usa su propio middleware que se llama Naoki, y ese middleware no se puede trasplantar a otro robot. Entonces, si tú aprendes Roos, pues aprendes a programar cualquier robot que funcione con Roos. Además de que, por supuesto, al ser software libre, te permite, bueno, no tienes que pedirle permiso a nadie, lo descargar, bueno, ya lo sabéis cómo funciona, software libre. Principalmente los lenguajes en los que se programa Roos es Python y C++. Existe para Java, para Ruby, incluso existe uno para Lisp, pero básicamente los oficiales, los soportados por los creadores de Roos son Python y C++. Antes os había comentado que, bueno, que esto lo empezó Willow Garage y Willow Garage ha tenido diferentes spin-offs. Una spin-off bastante interesante de Willow Garage es la Open Source Robotics Foundation. No tenemos un nombre muy original en la fundación porque básicamente es una fundación sin ánimo de lucro para hacer software Open Source de robótica. Bueno, los nombres no son lo nuestro. Pero bueno, al menos ves bien de qué va, ¿no? Entonces, la OSRF, hemos asumido el desarrollo de Roos, luego veremos Gazebo y CloudSim. Aparte de la OSRF, que es sin ánimo de lucro, salió también, por ejemplo, Redwood Robotics, que es una empresa con ánimo de lucro, que hacen robots también personales. También ha salido recientemente otra empresa que hace un robot de telepresencia. Es un robot que va con unas rueditas, una pantalla, te va siguiendo por ahí. Y si tú, por ejemplo, trabajas en Singapur y tu empresa está en Alaska, pues si habéis probado hacer Skype, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo estás con el ordenador, estás así, tal. En cambio con el robot que está desarrollando Surable, pues es un poco más cercano a si estuvieras trasplantado allí, ¿no? Es lo que le llaman esto de la telepresencia. Os voy a enseñar cuatro ejemplos de Roos para que veáis que realmente, como realmente Roos lo único que define es la comunicación entre los componentes. Por debajo, cada uno se implementa los drivers, los controladores, como quiere, para que veáis que podéis usar Roos incluso sin siquiera tener un robot, ¿no? Aquí os voy a enseñar este ejemplo y el siguiente es de un componente, un nodo que publica y otro que se suscribe a los mensajes. Podéis pensar que este que publica es un sensor que en cuanto recibe información, pues yo qué sé, es un láser que mide distancias, ¿no? Pues lo que puede hacer es ir enviando la distancia con respecto a otro objeto cada, en este caso, cada diez hercios, ¿no? Entonces va enviando la distancia para que otros nodos se puedan suscribir y entonces actuar. Imaginemos que tenemos un nodo que se suscribe a estos mensajes y que a su vez controla el motor, unos motores que tengan los robots. De esta manera puedes hacer que el robot no choque contra algo, ¿no? Como veis, la verdad es que es muy simple porque básicamente aquí lo que se define es un proxy para publicar. Se inicializa este nodo que es este componente y simplemente mientras siga vivo el nodo enviamos una cadena a este topic que es el topic chatter. Cuando definas un topic tienes que definirlo con un tipo, ¿vale? Y aquí está el consumidor que básicamente escucha cadenas en el topic chatter y lo único que hace es mostrarlo por la consola, bueno, mostrarlo por el servicio de login. Pero claro, lo interesante es hacer algo con más chicha, ¿no? Que es, pues como os decía, un sensor que emite mediciones y entonces te suscribes a él. O por ejemplo, como os hablaba antes de odometría, pues un componente que defina la odometría en donde cree el robot que está. Porque luego se puede suscribir otro nodo y corregir esa odometría con otro sensor, por ejemplo. O yo que sé, bueno, o tienes una cámara, lo mismo. Y la otra forma que tiene ROS de nodos es la de cliente-servidor. Es un RPC muy sencillo, es decir, tú haces una petición a un servidor y recibes una respuesta. Ya está. Aquí, pues por ejemplo, podríamos tener un servidor que abstrayera los motores. Entonces, desde otro programa le puedes decir, hey, muévete, gira los motores a tal velocidad, ¿no? O párate, o simplemente es alguna función para apagar el robot, pues apágate. Con esta, este es el servidor, que como veis lo único que hace es sumar dos números y aquí el cliente. Es básicamente cualquier RPC que hayáis usado, pues prácticamente lo mismo. Solo que en ROS la parte de RPC y de suscripción y publicación, pues ya viene todo en un paquete. Ahora mismo, ahora mismo estamos trabajando en ROS 2.0. ¿Vale? ROS empezó, si no recuerdo mal, fue el 2007 o 2008. En el 2008 fue ROS 1.0 porque fue cuando se lanzó el PR2. Pero claro, en estos años hemos aprendido muchos, de muchos errores, ¿no? Hemos visto que algunas decisiones no eran correctas, otras que sí que lo eran y que a lo mejor no tuvieron suficiente atención. Entonces, en ROS 2.0 lo que se quiere es ver qué casos de uso la gente está intentando, la gente está intentando usar ROS, ¿no? Por ejemplo, pues, sistema distribuido de robots. Ahora mismo ROS tiene una manera de funcionar que es, tienes un proceso maestro y los otros nodos dependen de ese proceso maestro. Pero claro, eso está muy bien para un robot que está solo. En el caso del PR2, pues tienes un maestro dentro del PR2 y los diferentes componentes hablan con el maestro. Pero ¿qué pasa si tenemos un montón de robots? Por ejemplo, hay una empresa que usa aviones, drones, sí, para hacer la vigilancia de los cultivos. Hay una empresa en California que lo que hace es mirar si los cultivos de los viñedos, pues si reciben suficiente sol, si tal. Pues claro, este es un caso de robots distribuidos en los que tú quieres abarcar toda una zona con varios robots y se tiene que comunicar entre ellos. Claro, ROS no se pensó para eso. Entonces eso es una cosa que hemos pensado que puede ser interesante para ROS 2.0. Una cosa bastante importante es esto, reducir el código propio. Hace cinco años, cuando empezó ROS, mucho del código que se escribió era propio porque es libre, pero no se usaban librerías de la comunidad porque no existían. Y desde un punto de vista ingenieril no quieres trabajar más de la cuenta. Quieres ser eficiente y la manera de ser eficiente es depender más de lo que otra gente ha hecho. En lugar de reinventar la rueda, usar, por ejemplo, en el caso de la conexión entre nodos, el protocolo entre los nodos es un protocolo propio. Pues estamos pensando en si usar protocol buffers o cualquier otro sistema de serialización. Pues esa es una cosa a tener en cuenta para ROS 2.0. Porque también, si nos ahorramos mantener este código, pues podemos hacer otras cosas. Podemos dedicar el tiempo a otras cosas. Total, realmente no es interesante mantener este código. Lo importante es hacer otras cosas más divertidas con los robots. Y por supuesto, claro, soporte para sistemas embedded. Porque hasta ahora ROS se ha usado en sistemas que son prácticamente PCs incrustados en un robot. Antes os he hablado del TurtleBot y el TurtleBot funciona con un netbook, un netbook Intel y un Linux. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ir a algo más pequeño? Claro, podemos pensar, bueno, pues un procesador de ARM que funciona con un Linux, tal. Bueno, pero ¿y si queremos ir a un más pequeño? A microcontroladores, por ejemplo. Pues bueno, eso es una cosa que queremos tener en cuenta. El otro proyecto del que os quería hablar es GASIVO. GASIVO es un simulador libre. Aquí tenéis un PR2 simulado. Es un simulador libre. Si os soy sincero, yo las asignaturas de física en la carrera no me gustaban mucho. Entonces, para mí GASIVO es como una especie de caja mágica. Y yo sé que los compañeros que están trabajando en GASIVO son unos cracks. Y ya está. Yo solo os puedo hablar como usuario de GASIVO. Bueno, nuevamente es software libre. En este caso es Apache, la licencia. Que sea software libre, la verdad es que es bastante revolucionario en el mundo de la simulación de robots. No sé si habéis usado software como por ejemplo WeBots. Está bastante bien, pero es software propietario y la licencia, una sola, creo que cuesta alrededor de unos 3.000 dólares. A ver, es un software que es muy maduro y es evidente que si tiene ese precio es porque hay gente dispuesta a comprarlo porque, bueno, simular entornos físicos es realmente muy complicado. Ya no estamos hablando solo de, bueno, pues esto se mueve de aquí a allá, sino cosas como dinámica de fluidos o cosas. Así que es realmente muy complicado. El caso de GASIVO es un simulador de calidad profesional libre, que te lo puedes bajar y puedes simular diferentes entornos. Incluso puedes simular diferentes robots, ya bien incluidos el PR2, el TurtleBot, el Create, la plataforma del TurtleBot, pero puedes añadir otros modelos. El que os decía de esta empresa española que se llama Pal Robotics, se llama RIM. Ellos también han contribuido a GASIVO con su definición del robot. La verdad es que han hecho un trabajo increíble. El Robonaut es el robot este que está en la Estación Espacial Internacional, que es de la NASA. Y la NASA pues vio que GASIVO era lo suficientemente maduro como para usarlo para simular su propio robot. Probablemente también porque al ser libre, al ser una licencia libre, les permitía modificarlo tanto como quisieran. También salió de Willow Garage y luego recogió el testigo la OSRF. Una cosa que a mí me gusta mucho de GASIVO es que funciona cliente-servidor. Tú tienes un servidor, lo lanzas, lanzas las simulaciones y cada cierto tiempo te vas conectando. Y así no tienes por qué tener el ordenador siempre encendido. De hecho, está muy bien porque puedes ejecutarlo en la nube. Luego veremos lo de CloudSim. Lo ejecutas en la nube y cada cierto tiempo te vas conectando a ver si tu simulación va bien o no. Como ya os he dicho antes, a mí todo esto de la física para mí es prácticamente magia. Lo único que os puedo decir es que sobre el futuro de GASIVO, GASIVO 2.0 ya salió en octubre. O sea que todos los grandes cambios que se iban a hacer ya han salido. Se mejoró la integración con ROS de tal manera que puedes usar ROS desde GASIVO de una manera un poco más natural. Antes estaba un poco más incrustado. Y las mejoras que se hicieron a partir del DARPA Robotics Challenge, que ahora es el que os voy a hablar. El DARPA Robotics Challenge empezó en el 2004 con el Urban Challenge. El Urban Challenge, el objetivo es crear un coche que funcione de manera autónoma. Pero estamos hablando de 2004. Google está hablando de su coche que salió al público creo que como al 2011 o así. pero ya en DARPA ya sentaron un poco las bases. La manera de funcionar de estos retos es que universidades de todo el mundo deciden competir creando su propuesta. En este caso los equipos construían, bueno no construían el coche, cogían un coche y luego mejoraban la mecánica y le añadían el software para que pudieran conducir solos. Y como siempre hay un incentivo que es que el ganador se lleva dos millones de dólares, que no está mal. Pero esto fue el Urban Challenge. Llegó un momento que DARPA dijo, bueno vamos a cambiar, vamos a cambiar porque ya lo del coche autónomo pues ya lo están haciendo empresas y ya vamos a empezar algo diferente. Entonces el año pasado empezó el Robotics Challenge. El objetivo es tener un robot que ayude en situaciones de emergencia. Como os digo incendios, terremotos, cosas así. La diferencia es que esta vez DARPA financió una empresa que hay en Boston, que se llama Boston Dynamics, que para que construyera un robot que se llama Atlas. Ahora os enseñaré un vídeo de Atlas. Es impresionante. Yo, a mí me tiene, Atlas me tiene fascinado. El objetivo es un robot bípedo que, bueno, como veréis, está muy, muy avanzado. Los de Robot Dynamics, no sé si os sonará un robot que hicieron que se llamaba Big Dog. Que, bueno, no sé si los que no lo hayáis visto, es como una especie de mula de carga. Y lo interesante es que puede, es cuadrúpedo y puede caminar por todo tipo de terrenos. Incluso con nieve, con hielo. En los vídeos que salieron los ingenieros empujaban al robot y aún así se recuperaba. Es una cosa que realmente es fascinante. Hace poco salió otro modelo de otro robot que hizo Boston Dynamics, se llama Achita. Que, si no recuerdo mal, creo que alcanza una velocidad, también es cuadrúpedo, y creo que alcanza una velocidad de como de 25 kilómetros por hora o una cosa así. Es impresionante. O sea, caminando, no con ruedas. Bueno, volviendo al Robotics Challenge. El objetivo es ese, es un robot que, ok. Un robot que ayude en situaciones de emergencia. Pero este robot, la verdad es que es muy, es bastante caro. Ya cuando veáis los vídeos veréis que es complicado. De hecho, cuando empezó el reto, creo que aún no estaba del todo acabado. Entonces, ¿de qué manera los equipos podían participar? Bueno, pues la primera fase fue totalmente virtual. Es el Virtual Robotics Challenge. En esta fase, los equipos desarrollaban los algoritmos para realizar una serie de tareas. que, por ejemplo, os enseñaré las tareas. La verdad es que son muy propias de situaciones de emergencia, ya veréis. Y, claro, una vez que se presentaron, solo siete consiguieron un robot Atlas para, realmente, Ahora ya han estado programando su software de manera virtual con Gazevo y tal. Y ahora ya en julio, si no recuerdo mal, en julio recibieron el robot. Y ahora en diciembre, el mes que viene, en Miami, hacen las primeras pruebas con el robot de verdad. La final será el año que viene, en diciembre también. Y no sé si tendrán una fijación con esta cantidad en concreto, pero se llevan dos millones. En este caso, DARPA, además, a los equipos que se clasificaron, los ayudó también económicamente. A ver si, espera, os voy a enseñar un vídeo de Atlas. Para que veáis. Para mí es fascinante. Si os fijáis, aquí hay un, se supone que hay unos reptiles o no sé. Y es capaz de usar lo que son manos para cogerse de las paredes y saltar. Es que, no, es que, esta gente son impresionantes. Luego, lo de las manos, lo veréis, se cambia las manos. Tendrá unas manos de un laboratorio de robótica de investigación que se llama Sandia. Que han fabricado unas manos que son, bueno, prácticamente como manos humanas. Y, además, os voy a enseñar otro también de Atlas. Miradlas. Esta es una de las pruebas que luego os enseñaré que tienen que realizar los equipos. que es ir a través de escombros y, ¿veis? O sea, puede hacerlo. O sea, es que, no, no. Es que, es que, es que, es que, y, ah, bueno, esto también, esto también tiene mucha tela. Estos son 20 libras y se aguanta. Es una empresa que lleva, si no recuerdo mal, creo que unos 30 años en el mundo de la robótica. O sea, es de estas cosas que te demuestran que si tú inviertes en Imasd a largo plazo, consigues cosas interesantes. Pero, bueno, no es el tema de esta charla. Supongo que vosotros estaréis de acuerdo con esto. O sea, que no voy a... Y os voy a enseñar... Ahora os voy a enseñar las pruebas que tienen que hacer. Son ocho tareas. ¿Vale? Ocho tareas que, para un ser humano, a ver, son bastante sencillas, ¿no? En localizar y cerrar una válvula que esté cerca de una tubería rota. Es sencillo, pero ¿qué pasa si es un incendio? O sea, ¿vas a arriesgar la vida de una persona? Eso es lo interesante de la robótica. Que puede ayudarnos a hacer cosas que nosotros mismos estamos bastante limitados, ¿no? Mejor que el robot se estropee, que no que una persona que haber herida. Entonces, como veis, son tareas muy... Bueno, muy de emergencias y tal. Ahora os voy a enseñar lo que hizo uno de los competidores usando gasivo. Y este es el de coger una manguera y enchufarlo a una tubería y mover la válvula. Esta es una de las tareas que los equipos tenían que conseguir. A ver, esto está avanzado por cuatro. Va bastante más lento. Si os fijáis, las manos, las manos que están simuladas son las manos de Sandia. Son manos con dedos. Claro, si no... A ver, con los muñones que salía antes no puede cerrar una válvula. No puede abrir una válvula. Y ahora tiene que encontrar la... Tiene que encontrar la válvula y, bueno, lo hace todo. Como os dije, pues... Los que conseguían hacer mejor estas tareas, hay que reconocer que las tareas son bastante complicadas en el mundo de la robótica. Y... Algunos competidores, pues... Bueno, con mejor... lo consiguieron con mejor o peor destreza. Pero, como siempre, alguien tiene que ser el primero. Entonces, el año que viene, seguramente... Bueno, el año que viene no, pero cuando se vuelva a repetir el reto, Atlas será más potente. Pero los equipos habrán aprendido más. Y los retos y las tareas serán aún más complicadas, ¿no? Como funciona la ciencia. Después de esto, ahora ya por fin os voy a hablar de CloudSIM. ¿Vale? CloudSIM se sustenta en ROS, en Gazebo, para ofrecer un entorno en el que tú tienes... tú... tienes acceso a una nube, por ejemplo, la de Amazon, y necesitas simular robots. Puedes, o bien, montarte tu propio clúster, o tu propio centro de datos, y tener que contratar a un administrador de sistemas para que esté vigilando, para que lo haga todo, o... Es mal decirlo, claro, porque sé que alguno de vosotros se hagan en el administrador de sistemas, pero claro, desde el punto de vista de los desarrolladores es muy sencillo, ¿no? O de los... de los... ingenieros de robótica que no quieren... no quieren manejar servidores, pues cogen... venga, va, pues encienden Amazon, ¿no? Pues, a Gazebo es... ¡Ay, Gazebo! CloudSIM. CloudSIM es una interfaz amigable, una aplicación web que permite lanzar estas simulaciones en estas tres nubes. En un principio, para el Virtual Robotics Challenge, empezamos con... con los servicios de Amazon, pero los servicios de Amazon, al estar virtualizados, la GPU, porque claro, esto usa bastante la GPU, había un... había bastantes problemas de latencia, entonces al final acabamos usando SoftLayer. SoftLayer lo que te proporciona son servidores de verdad. sería interesante volver a probar... volver a hacer pruebas con los nuevos servidores de Amazon con GPUs potentes, porque han... hace poco han salido unas nuevas máquinas que tienen... tienen una GPU que no va virtualizada, sino que puedes acceder directamente. Y también OpenStack, porque si tú, por ejemplo, sí que ya tienes tu propio clúster, tu propio centro de datos, tienes tu personal que se encarga de mantenerlo y tal, a lo mejor te interesa tener tu propia nube con OpenStack, pues CloudSim también permite usar tus propios servidores. eso indudablemente te da mucha más... te da mucho más control sobre el hardware que vas a usar. No dependes de la GPU que decida Amazon, puedes comprar la última tarjeta gráfica de Nvidia que sea superpotente, creo que sacaron hace poco que valía 4.000 dólares, no sé... pero bueno, si lo quieres usar, pues venga, y si tienes el dinero, pues mejor. Ah, una cosa, lo que os decía de Gassivo, Gassivo, la plataforma recomendada es Nvidia, o sea, que si lo queréis probar, yo no sé qué tal funciona con AMD, pero los ordenadores que usamos son todos con una tarjeta Nvidia y va bastante bien. Además, CloudSim, pues por supuesto, está integrado con ROS y con Gassivo. Puedes usar diferentes configuraciones como pues solo el simulador o un monitor que te asegura de que la latencia entre las simulaciones es estable y esto sí que no lo heredó la OSRF de Willow Garage, sino que lo empezó de cero para el DARPA Robotics Challenge. El DARPA Robotics Challenge asignó a la OSRF el desarrollo de todo el software. De todo el software que los equipos iban a usar como soporte, es decir, no desarrollamos software para competir, sino desarrollamos el soporte para que los equipos puedan competir entre ellos. Pero bueno, eso también te da la oportunidad de ver cómo van todos, cómo van compitiendo y dice, yo apuesto por este, no, apuesto por este otro. Y una cosa interesante que nos hemos dado cuenta es, bueno, sí, esto de los retos está muy bien, es muy chulo y tal, pero ¿y si lo usamos para aulas? Si habéis, los que tengáis, estáis formalizados con la robótica en la universidad o en las escuelas, veréis que uno de los principales problemas es el presupuesto. comprar un robot, comprar ya un robot Lego, a veces tienes que hacer 300 instancias, por favor, sí, es que lo van a usar y van a aprender y tal, ya no digamos un robot un poco más elaborado. ¿Qué sucede si les permitimos a tanto los chavales que están en secundario como estudiantes en la universidad que puedan puedan tocar el mundo de la robótica sin problemas de presupuesto, por así decirlo, que vayan ahí, puedan simular sus robots tranquilamente, cada uno con su ordenador, tal. Pues CloudSim, una de las áreas que estamos pensando es esta, es poder facilitar a los estudiantes y a los profesores que introduzcan la robótica en sus clases. Y esto viene bastante relacionado con lo de la simulación en el navegador. Hasta ahora, yo lo que os había hablado de CloudSim es que CloudSim servía para gestionar las simulaciones, pero ¿qué pasa si hay una tecnología web que se llama WebGL? ¿Qué pasa si trasplantamos esta simulación a un navegador? Te olvidas de tener que instalar el simulador en cada ordenador, lo único que necesitas es un navegador y eso lo tiene cualquiera. Entonces, os voy a enseñar un vídeo de una cosa que aún no está si no a lo mejor me equivoco, pero yo diría que no está aún en la última versión de CloudSim. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la interfaz de CloudSim. Como veréis, no somos diseñadores gráficos, somos nuestros son los robotillos y ¿Veis? Aquí es que he ido muy deprisa. Os quería enseñar. ¿Veis? Aquí tenemos los proveedores de Cloud. No sé si lo veis bien, pone Amazon. También puedes seleccionar SoftLayer y OpenStack. Y le dices aquí hay diferentes configuraciones. CloudSim normal, la versión estable de CloudSim, las versiones del DRC, del DARPA Robotics Challenge, diferentes configuraciones. Le das a Deploy y lanzas toda la, lo que se llama en CloudSim la constelación de, que sería una configuración de servidores, simulador más, monitor más, lo que sea. Eso es una constelación. Aquí lanzas una tarea de simulación, bueno, creas una tarea de simulación de caminar con, no sé si lo leéis, Atlas, con las manos de Sandia y entonces lanzas el cliente de WebGL, esto tarda un momento en construir todo el mundo, y zrobi todo el mundo. of 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 Ihr아 pills by ULB. Gracias.